La Dijín de la Policía Nacional lograron la captura en el municipio de Saravena de dos patrulleros de esta institución vinculados al parecer con la fuga de un cabecilla a la guerrilla del ELN que se encontraba detenido. La Policía Nacional también se permite informar que infortunadamente en las últimas horas en el municipio de Saravena en una actividad desarrollada en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se da la captura de dos integrantes de la Policía Nacional en el grado de patrulleros por los delitos de favorecimiento de fuga agravado, concusión y a los cuales también se les imputó el delito de concierto para delinquir agravado con circunstancias de mayor punibilidad. Estos funcionarios habrían tenido responsabilidad en los hechos que se presentaron el pasado 24 de octubre donde se presenta la fuga de las instalaciones de la Estación de Policía de Saravena de un integrante del Ejército de Liberación Nacional denominado alias Leo. Es importante mencionar que este sujeto que se fugó se encontraba con medida de aseguramiento por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y violencia contra servidor público y rebelión. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, manifestó que con la Fiscalía se inició rápidamente la investigación interna de los uniformados. Una vez la Policía Nacional tiene conocimiento de este hecho, de forma inmediata, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se inicia de forma rápida la investigación que nos dio como resultado que se expidieran las respectivas órdenes de captura y poder capturar a estos funcionarios corruptos de la institución. Y hoy podemos decirle a los ciudadanos que todo aquel integrante de la Policía Nacional que se aleje del marco legal también tendrá que responder ante las autoridades. Por eso esta captura es muy importante dentro de la transparencia que debe caracterizar a nuestra institución. El acto oficial dio a conocer que los dos patrulleros de la Policía tuvieron responsabilidad con el delincuente que se fugó. Hoy podemos decir que estos dos funcionarios se encuentran a recaudo de las autoridades y seguiremos trabajando para que todos aquellos funcionarios que no cumplan con su deber también tengan las consecuencias. En la investigación que se está desarrollando se pudo determinar que tuvieron responsabilidad en la fuga de este delincuente. Estamos trabajando para determinar si habían vínculos anteriores que demuestren que tuvieran un vínculo anterior al hecho de la ocurrencia de los hechos. Es una investigación que sigue en curso y estamos trabajando en ello. Alias Leo, de la guerrilla del ELN, se encontraba detenido en la estación de policía del municipio de Saravena. Este era un integrante del Ejército de Liberación Nacional, alias Leo, a este sujeto, como lo dije anteriormente, se encontraba con medidas de aseguramiento por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte, tenencia, armas de fuego, violencia contra el servidor público y rebelión. Era una persona integrante de la red de apoyo al terrorismo del Ejército de Liberación Nacional y obviamente era una de las personas que se encargaba de hacer inteligencia delictiva contra integrantes de la fuerza pública y obviamente realizar actos de terrorismo. Los dos uniformados se encuentran detenidos en la capital araucana. En este momento los funcionarios se encuentran en Arauca. Los dos policías capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.